Consumir menos energía y contaminar menos al tiempo que se mejoran los servicios y las infraestructuras se ha convertido en una prioridad para el equipo de gobierno. Así, a fin de poder acogerse a programas de ayudas que gestiona la Agencia Andaluza de la Energía de la Junta para la financiación de proyectos dirigidos a lograr ese objetivo, el alcalde José Ignacio Landaluce mantuvo una reunión telemática con el director de la Agencia, Javier Ruiz, en la que también participaron el presidente del puerto, Gerardo Landaluce, y la subdelegada del gobierno andaluz en la comarca, Eva Bajares. Tres instituciones que trabajan juntas en el desarrollo de actuaciones comunes, como la que permitirá el nuevo desarrollo urbanístico del Llano Amarillo, donde se construirán edificios inteligentes. Uno de ellos es un centro de congresos que sea emblemático, donde sea muy bonito, donde al final sea toda una pantalla de cristales donde se ven las grúas de fondo, sea una cosa muy bonita, como ocurre ya en otras ciudades, en Bilbao y en otras ciudades, que al final una de las paredes es toda la imagen de la bahía, pero que además sea un edificio que se pueda, ya digo, mantener energéticamente. En el ámbito municipal, el ayuntamiento también impulsa propuestas en torno a la movilidad urbana, las energías renovables o la mejora del consumo de las instalaciones de bombeo. Necesitamos también aprovechar un espacio muy grande que tenemos en algunas zonas propiedad del ayuntamiento para establecer placas fotovoltaicas que esa energía mantengan instalaciones del propio ayuntamiento para no tener que consumir energía verde, energía que lógicamente sea una energía barata y que además no produzca aumento de la contaminación atmosférica. Necesitamos también proyectos muy novedosos que hemos presentado para impulsar el agua a las partes altas de Algeciras, que es una parte muy importante de la población, desde el gran depósito de La Bajadilla, que es el más grande de todos, y además para instalaciones modernas de las redes de agua potable para saber si se está perdiendo agua en algún punto, pues que te lo detecte con prontitud para evitar la pérdida de agua. La Andaluce insiste en la necesidad de avanzar hacia el ahorro energético que se traduzca finalmente en un modelo de ciudad cada vez más sostenible. Que cada día sea Algeciras una ciudad ecológicamente más sostenible, mejor en ambiente atmosférico, en ambiente lumínico, en ambiente de disminuir los ruidos y en la movilidad. Son palabras que se dicen pronto. Detrás tienen muchos proyectos, pero luchándolos al final se consigue. No hay peor gestión, no hay peor gestión que la no intentada, que la no luchada. Y cuando tienes el no por respuesta es cuando no lo intentas. Así que nosotros lo estamos intentando y lo estamos trabajando y estamos pidiendo ayuda a distintas administraciones avanzando, ya le digo, juntos, bien con la Universidad, bien con el puerto, bien con la Junta de Andalucía o en proyectos como el de Llano Amarillo, todos juntos. El alcalde ha agradecido la implicación del director de la Agencia Andaluza de la Energía y los técnicos. Según dice, el Gobierno de la Junta de Andalucía vuelve a mostrar así su compromiso con las necesidades de la ciudad que hacen llegar desde el Ayuntamiento.